Estaba viendo una foto Cuando escribí esta canción Ya tenía bastante rato Con algo de inspiración Y de tanto recordar Esta fue mi decisión Lograr a mi corazón Sacarte un día de mi pecho Basta de tanto sufrir Yo también tengo derecho Lograr a mi corazón Sacarte un día de mi pecho Basta de tanto sufrir Yo también tengo derecho No te quisiste arriesgar A compartir mi pobreza Yo me quise hasta morir De coraje y de tristeza Pero ya todo pasó Ya muy poco me interesa Lograr a mi corazón Sacarte un día de mi pecho Basta de tanto sufrir Yo también tengo derecho Lograr a mi corazón Sacarte un día de mi pecho Basta de tanto sufrir Yo también tengo derecho Coordenado con sufrir Esperarnos a mí No puede ir Me conmigo Yo también tengoIO CuOR a mí Oficial Yo también amo Porque no me antena Bueno O Conhang Gracias.